es que solo cobre la caja nada, pequeñito que? que pasa? soy Radomino y soy Radomino y soy un amigo de mi canal que hago? acabo de meter canastar en la papelera el año pasado hice un video de va a ver hice un video de la rebelión de San Juan a ver, vamos a empezar con lo que no es petardo yo os preguntareis, porque dices algo de que la rebelión de San Juan es de petardo si después dices que algo no es de petardo con esto haces así y se enciende así puedes encender sin mechero porque así se usan más mira, nosotros hemos comprado dos, a ver, doce mechas porque si, compramos muchos petardos esto, no peta se enciende con una mecha, coño me caen todos se enciende con esto ¿vale? que es una mecha ¿vale? esto es lo que tienen todos los petardos si no lo tiene, es que no es un petardo esto verdecito se enciende por aquí hace como una chispa y depende de si es un petardo explota pero mucha gente no lo sabe te pones así el brazo que el palo está así ¿vale? cogiéndolo por el amarillo lo coges haces así y saca bolas de colores este tiene 30 aquí no sé ¿qué me? vale ah, uy, no es que esto es más fuerte ¿quién ching? y como he dicho antes estos son chinos ¿eh? estos son chinos ah antes de los chinos claro eso es tonto antes de los chinos vienen estos se llaman mometas las cosas que se parecen cebolletas los megafolloneros así son los megafolloneros mira, encima ya está bien esto vale joder, vale vale, estos son terminators este peta más fuerte que este ahora vienen los storm tiendas pero tampoco tan fuertes esto es como un terminator esto ya sigue petando un poco más fuerte pequeño bueno, para mí es pequeño tío comparado con con lo del año pasado ya es que tú flipas vale los Nagasaki por cierto que todos son de la marca del gato el segundo más fuerte que ya la caja es más grande se puede ver esto ya sí que peta bien esto ya sí que peta un poco con esto te da miedo nada pequeñito dos dedos míos nada es que dos dedos míos da igual ah no que me he dejado unos estaban escondidos tío vale hace colores y hace y peta un huevo esto es peta más fuerte que los terminators vale qué es esto os preguntaréis Jesús este vídeo va para ti baterías Jesús ya sé que es pequeña pero me da igual es una batería pequeñita pequeñita porque yo he visto más grandes y más fuertes Dios del trueno es una batería mucho más fuerte que es que es como un terremoto literalmente se hace y tira un huevo de petados al cielo que peta mucho más fuerte y por y por es que si pones muchos tienes minutos y minutos de luz bueno esto es una batería normalita pequeñita esto son misiles y esto es otra en realidad también Joy Joy Fantasy y 81 misiles os gusta estos son los petados de San Juan hay de San Juan que no se enlaz como os he dicho estos son los petados de San Juan vale espero que os haya gustado el video el video vale chicos espérate que llevo 20 minutos de grabación esto para editarlo será una mierda pero da igual esto es el petado más fuerte y el petado más flojo esto chao chao